Buenas el día de hoy voy a hacer una partida con el MiG-21 que de hecho ya la grabé solamente que no hice la intro y bueno hay cosas interesantes creo que salió una partida interesante y bueno ahí nos vemos en partida hasta la próxima por cierto el F-14 es un avión bastante competente de hecho sin duda que el mejor del juego obviamente hablando de este tier con los aviones que se enfrenta con las manos de un buen piloto puedes austornear un MiG-21 o sea el MiG-21 que en su tiempo era el avión más competente de este tier ya tiene un rival bastante poderoso tiene los mejores sistemas también el F-14 así que tenemos un avión muy muy respetable que es esto un Phantom voy a tirarle el misil a ver si maniobra yo tengo los R-60 que son bastante buenos miren le pegó igual tiró contramedida y y le pegó igual los R-60 también están bastante pero bastante bien así que bueno es mi mejor arma de hecho bueno ahí confirmamos de que hay un F-14 en la sala y bueno ahí hay entidad aéreo así que debe haber uno me parece que ese puntito que está ahí es enemigo aparte que no tengo idea porque no lo tengo el avión pero me da la impresión de que tiene el radar más potente del juego también este es un F-5 creo que no me ha visto a ver cómo va el misil uy lo esquí pasó de largo bueno ahí recorté la cola no debería poder volar bien ¿dónde se fue? ahí está a ver si cae me parece que sí cae creo que ahí cayó en barrena mira lo que se resiste el tipo este está volando no, no cae o no? ¡fuah! lo que aguanta ahí cayó ahí cayó por fin vale nos quedan dos misiles bastante combustible así que podemos cruzar el canal en un mapa totalmente no histórico pero bueno vamos a ver si pillamos un F-14 acá está lo invoqué vale tiene las alas extendidas así que el tipo por lo menos sabe lo que hace el avión me probó ahí vale los giros me los gana como ven el avión los giros se les da bastante bien o sea a mí me complica un montón tiro los chaff y flares voy a ver si pasa no el payload bloquea los air brakes eso no lo sabía es un problemón toca sacar flaps y sol uy casi no caerse no caerse que este avión pesa bastante no sé si el misil gira ahí aparte de esto le hicieron unos cambios a los misiles así que ahora se supone que son más realistas creo que estoy muy complicado acá el giro no me lo gana y encima no lo gano yo y más encima había más good fight a ver si lo pillo le tiro una bomba a ver si lo pillo a este porque iba rápido aunque bueno está girando ok vamos a lanzarle un misil y nos libramos a ver si le da debería darle what me tiene traqueado alguien por qué no se activa el misil y este tipo también es un enemigo o sea no se activa Vale, creo que este es un F8. Está tirando bengala. Oh no, no va ni hora tanto el visit. Ahí va. Tum. Tenemos uno solo bombardiendo. Vale, ahí hay uno. A ver qué es esto. Es un F14. Sip. Ya comprobamos que los misiles. Hay que estar más cerca. Me voy a meter por sus 6 bajas. Ahora le va. Debería impactarle. Pum. Adiós. Esa es la mejor forma de matar al F14. Que no te vea. Hablando contra un piloto bueno, la verdad. Y no sé qué onda. La gente anda con la poscombustión todo el rato. Tipo. A ver si lo pido a este. Vamos, 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 vamos. A ver voy a ver si Si es que el misil le da No creo, no, no Pierde mucha energía Lo escuché Tengo 20 minutos Y es un F-14 Tenemos dos F-14, wow, que genial Me parece un combate balanceado La verdad R-60, sálvame No Vale, este no domina tanto el F-14 Se nota, está perdiendo mucha energía Vamos a forzarlo, ma... No, gira demasiado Un misil no le da para maniobrar Mi mejor chance es con los cañones No sé a dónde se fue el otro tipo Pero creo que ya estoy muerto Enciéndete No, no me da Es que tiene hasta mejor motor O sea No entiendo el balanceo que hicieron acá Es un avión que es prácticamente una generación mejor que esta avión Me deja mordiendo el polvo Ahí llegó un compañero No me queda mucho combustible No me queda mucho Quemar combustible Es mi afición A ver, a ver, a ver, acércate, acércate, acércate Y los tiros están pasando por detrás Sí, 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 sí Necesito aquí ayuda Porque tengo diecisiete tiros Y lo más probable es que no me dé Vale Voy a desistir porque si no no voy a poder volver si no me equivoco es por allá no puede ser y el otro compa lo derribo dios mio acaban de derribar al brother que supuestamente me estaba ayudando pero no lo dudo porque entre dos lo matamos fácil pero bueno creo que de hecho era el mismo este tipo que es bastante bueno así que me equivoqué pero bueno queda registro de que el el f14 es un desbalance total es un juego que no solamente rompió el juego en cuanto a a las mecánicas por decirlo así al juego al gameplay sino que al tema de jugadores ahora todos quieren jugar americano y bueno estamos cuatro contra bueno ese tipo recién entró éramos tres contra dos cuatro seis ocho tipo y creo que con esto ya dejo aquí el vídeo para que no quede tan largo digo yo así que bueno hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.